Españolito, que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Hola compulsivas y compulsivos, soy Luis María Bristilo y hoy nos vamos a dedicar a una novela en España, como habrán visto en la introducción. En este canal que se llama... Entonces, vuelvo a presentarme, soy Luis María Bristilo y les doy la bienvenida a mi canal que se llama Compulsivamente Libros. Y también una referencia especial para las compulsivas que están suscriptas al canal y las que también ven este video y todos los videos que han visto anteriores de reseñas de libros. Hoy cumpliendo con un pedido expreso de Graciela Mónica, vamos a tratar una reseña de un libro escrito por mujeres. Y en este caso el libro es El Corazón Helado de Almudinas Grandes. A ver ahí que no tenga tanto reflejo. Un libro con más de mil páginas, un tocho o ladrillo bastante considerable, pero como siempre les digo, no se van a arrepentir de su lectura. ¿De qué va la historia? Bueno, estamos... Si bien el libro se publicó en el año 2007, la historia está centrada en el 2005, precisamente en un entierro a las afueras de Madrid, de un empresario, de una persona dedicada a los negocios, muy poderoso, muy rico también, que hizo toda su fortuna en la época del franquismo, básicamente, y en la postrimería de cuando hay esa transición a la democracia. Por eso es que estamos... La autora situó a la novela en el año 2005. Y en este entierro está toda la familia, y este Julio Carrió tenía, obviamente, a la esposa y cinco hijos, de los cuales hay uno que es el que va a ser el protagonista de la novela, que se llama Álvaro, y es el único hijo de los cinco que no se dedica a los negocios como el padre. Es un profesor universitario, casado también con hijos, y mientras están ahí, ¿no?, en la ceremonia, en el entierro de su padre, aparece una joven, muy bonita, muy bella, muy guapa, dirían los españoles, que ingresa también al entierro, pero no se acerca a saludar a la familia, ni se relaciona con nadie en esa presencia en el entierro. Entonces, cuando terminan todas las ceremonias y todo lo atinente al entierro, y la familia está reunida, están almorzando, creo, o cenando, no recuerdo bien ahora, hace mención, Álvaro, a esta mujer, a esta mujer enigmática que se acercó, que estuvo presente ahí, que después se retiró sin más, sin hablar con nadie, ¿no? Entonces ahí empiezan un poco las conjeturas, si es un familiar, si no es un familiar, y también aparecen los malos pensamientos, ¿no?, los prejuzgamientos, ¿no? Será un amante de papá, una secretaria, bueno, un sinfín de elucubraciones que hacen al respecto, y es como que Álvaro siente como una curiosidad muy grande, o hasta podríamos llamarlo sospecha, del pasado del padre. Tal es así que, mientras va avanzando la novela, él quiere empezar a investigar el pasado del padre, y empiezan a descubrir cosas del pasado, en esa época oscurísima de España, ¿no?, en la guerra civil y la época del franquismo, empieza a descubrir cosas que también las quiere compartir con la familia, para que todos puedan realmente desentrañar el misterio que fue la vida de su padre, porque el padre tampoco hablaba de su pasado. Y en forma paralela surge también la figura, entonces, de él, esta chica enigmática que se llama Raquel, Raquel Fernández Perea, que es nieta de exiliados, que están en Francia. Ustedes saben que, bueno, en la época de la guerra, y después también ya cuando el franquismo estaba instalado, empiezan la persecución sangrienta de todo lo que estaban a favor del comunismo, o profesaban esa política o ese pensamiento, y se rebelaban contra la dictadura reinante, ¿no? Entonces fueron muchos los que tuvieron que emigrar a muchas partes del mundo, y de la gran parte también a Francia. Entonces, esta chica, Raquel, no voy a hacer un spoiler, porque después van a ver que la trama se va a ir desenvolviendo muy bien en cuanto a los misterios que van surgiendo. En un momento dado, bueno, Raquel tiene como una suerte de rebelión por todo lo que pasaron sus abuelos, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre ella y sus abuelos al comienzo de la novela cuando están ahí en Francia, ¿no? Y bueno, y pasa lo que tiene que pasar en la novela, ¿no? En un momento dado, se entrecruzan Álvaro Carrion y Raquel Fernández Perea, y empiezan a tener una relación, ya una relación romántica, digamos, amorosa, y en el medio siguen apareciendo esas dudas de quién es ella y qué relación tuvo con el papá de Álvaro. Eso es un poco lo que nos pasa en la acción, en el año 2005, como dije yo al principio del comentario. Pero en el libro, fíjense entonces la cantidad de páginas que tiene, el de algunos grandes, van a tener muchos flashbacks para contarnos las vicisitudes de cómo llegaron cada familia, ¿no? O sea, eran dos familias diametralmente opuestas desde el punto de vista ideológico. Uno estaban exiliados y el otro habían sido los dominantes de esta sociedad que estaba apañada o protegida o bajo ese paraguas que era el franquismo. Y en esos, para que ustedes puedan develar, a medida que van transcurriendo la novela, cómo llegó a ser tan poderoso este hombre Julio Carrión que es el que había muerto, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a ver es, no es una novela histórica, sino es un recordar o un tener un reflejo de la memoria. Tener fresco qué es lo que sucedió en el país para que obviamente todos lo tengan presente y que sea un recuerdo y una lección de lo que sucedió en el país en esta época oscura, como le dije en algún momento. Y también a su vez es una historia de amor, ¿no? Entre Álvaro y Raquel. Que van a ser un poco lo que los van a llevar a ustedes a descubrir los misterios que encierra la vida de este personaje enigmático que era Julio Carrión. Así que van a... Es un desarrollo de los personajes muy interesante. Por ahí voy a pasarles un organigrama, por lo llamar de alguna manera, un árbol genealógico de cómo estaba conformada cada familia y cómo se fueron ubicando o mejor dicho, cómo iban desarrollando las historias de cada una. O sea, los que podían desarrollar una vida normal y los que debido a su forma de... o a su idea política tenían que estar bajo el miedo, bajo... escondidos o como dije en algún momento, exiliados. Así que, bueno, es una novela muy interesante que es un fresco realmente de lo que pasó en España. De acá también después se replicó, ¿no? En el turno de dictaduras acá en Argentina. Pero a través de los personajes nosotros vamos a ir desvelando, si se quiere, también lo puedo decir, la historia en esta época tan difícil de España, ¿no? Así que, bueno, van a poder entonces disfrutarla. Es un preludio esta novela de otras que después escribió Angodena Grandes que se llama... Es como una saga independiente cada libro que se llama Episodios de una guerra interminable. Ahí son seis libros como digo de seis historias diferentes y ella lo cuenta en algunos reportajes que le hacen cuando va presentando los libros que en la historia llegan a ella. No es que ella sale a investigar. Obviamente al ser historiadora también leyó muchísimo de toda la situación en el país pero las historias que ella está contando en esta continuación del Corazón Helado son todas vivencias reales de personajes que al ver ella la iba comentando y exponiendo los libros que iban saliendo la misma gente se acercaba a ella para contarle sus vidas ya sea de ellos como los que padecieron esta persecución o sea como hijos de aquellos que tenían que estar no tenían que enterarse de nada porque los padres querían protegerlos en cierta medida y en el caso de los nietos de los que sufrieron esta guerra qué poder hacer para no quedarse con una pasividad absoluta así que bueno si les ha gustado esta reseña y si les interesa la historia de España en forma de novela y con los personajes muy bien desarrollados una historia de amor en el medio van a realmente disfrutar de la lectura como yo siempre digo la literatura o la lectura siempre nos permite viajar si estamos en una en cuarentena en casa podemos nos va a permitir transportarnos a otros países transportarnos a otras culturas poder acompañar a los personajes en su historia así que espero que les guste esta novela denme por favor un like acá desbajo suscríbanse si no lo han hecho y también transmítanle a sus a sus conocidos para que también se suscriban y será hasta la próxima reseña que espero también sea con otra autora ¿eh? 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 Gracias por ver el video